hola qué tal amigos y amigas te comento que el presidente lópez obrador ya felicitó al presidente electo y joe biden por su triunfo en las pasadas elecciones que se vivieron en los eeuu porque la información es poder poder de decisión decisión para tomar acción juan ramírez te informa dale click a la liga conoce los detalles y regalanos tu opinión tú qué piensas cuál es tu opinión de que lópez obrador haya felicitado a jeff biden